Y la fuerte granizada que cayó en la ciudad de Puebla no impidió que miles de personas se dieran cita en la Feria de Puebla para ver a Julián Álvarez y su norteña banda. El cantante puso a temblar el foro artístico ante más de 20 mil personas, lleno total el que se vivió en la noche de 5 de mayo con Julián en la Feria de Puebla a ritmo de banda. El cantante puso a temblar el foro artístico ante más de 20 mil personas, lleno total el que se vivió en la Feria de Puebla.